¡Bandita, bandita! ¡Bandita, bandita! ¡Estamos en un video de pesca en la playa! ¡No, es Rona Aldiño! ¡Es Cacarla! ¡Oye, vamos a poner acá esta madre que ha salido con el pelo un poco suelto! No suelto y suelto, pero sí un poco suelto. ¡Venimos a pescar, bandita! ¡Comi, carnal, el power! ¡Saludos, bandera! ¡Saludos, aquí estamos con toda la flota! ¡Oye, carnal! ¿Algún saludo que quieras mandar? ¡Ah, sí! ¡Claro que tenemos unos saludos por ahí! ¡Mira, tenemos a Ricardo Márez! ¡Saludos también para Saúl Martínez! ¡Para la pequeña Ana! ¡A Diego Arón Mota! ¡Y por ahí tenemos también a Lourdes Rival! ¡Alia la Lulú! ¡La del Depósito! ¡Alia la Misterpilla! ¡Ánimo, bendiciones! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Vaya papi! ¿Cómo viste el video del último que vimos? He visto en los comentarios que porque es muy corto. Obviamente en la época estamos tan preparados nosotros. ¡Tú, ciertamente ya estás la neta! Como tú has dicho, no nos puedes arriesgar a mí y al poco porque tú ya sabes más o menos cómo está el tequi maneje. Pero bueno, la banda, poco a poco. ¿Ya ves cómo terminó este? No, está bien. La andaba con ganas de vomitar y te llegó para atrás. Bueno, hoy venimos a un video de pesca, bandita. Ahora, traemos la atarraya. ¡Una! ¡Vaya! ¡Ya está atrás! ¡Ya que la había ganado! ¡Ya la había ganado! Mira. Ahora traemos la atarraya. ¡Vamos a empezar! ¡Pero primero! ¡Vamos a ir con mi carnal! ¡Pero, anda! ¿El qué perona? ¡Oigan, banda! Yo quiero mandar unos saludos a gente que se olvide. ¡Ajá! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡A Fabiola! ¡Saberlo! ¡A Gaudela León! ¡A Ponce! ¡A Ponce! ¡Saludos para todos ellos! ¿Ustedes aquí? ¿Qué pedo? ¿Cómo se fue después del video? ¡Ajá! ¡La neta! ¡Me dolía un chico la panza en una! Y hasta la flecha todavía me dio un poquito. Y... Inclusive! ¡Ya he estado tomando agua! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya he estado comiendo! ¡Ya la panza para su madre! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dice el cago en que me vine espaldado! ¡Porque ya estaba bien! ¡Vaya! 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 que ponemos. Ustedes se saben. Sí, sí, sí. Yo saqué la moneda, queriendo el carro y queriendo el carro. Bueno, elegante, mal, hostia. Todo eso, positivo. ¿Por qué? No te va a poder. Así que van a tener que gozar bien. Sí. Ay, pero tú. Pero no van a ver a mi canal El Power. Nada. ¿Qué hacemos? Nos vamos a mover por otra piedra maldita, porque aquí en este lado de mucha basura. Bueno, adentro no salió nada, más o menos cojarrita. Y no tenemos ni cómo llevarlo. Ya no venimos de aquel lado, porque hay mucha basura y esto en el pelo. Venimos a unas piedritas que están aquí, que a lo mejor están tapadas, y otras nos vamos a pasar a aquella orilla. Ya traemos la primera para el caldo. ¡Puro caldo! Está colando el agua. Oye, deja colar el agua. Un placer. Un placer aquí. Un placer aquí. Láritas, las piedras están tapadas. Vamos a ir para acá de alpantelantelor. Láritas, vamos por acá por este lado porque por la piedra está tapada y necesitamos encontrar un pescado no vaya a ser la de malas y vamos a perrearla hoy vamos a perrear y esta la tenemos que soltar porque miren tiene huevas cuando sea así las caídas no las agarren porque no matan menos, no matan miles y está apenado eso bandita pues venimos ahí con otras piedras a ver si agarramos algo tenemos que sacar todo nuestro, este lleno y aquel también así que ahora vamos vamos a ver, vamos a ver patitas, pues miren de todo, de todo, surtidito, mojarrita está buena, mira 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 oye, qué riquiñito wooo esta la soltamos con chocolate un poco se la come un poco se la come más grande vamos a saltar la batata chiquita pero esta sí miren esta también estaría buena montarla miren ya vamos al gallo vamos al gallo estoy diciendo así como vamos mínimo unos tres más que hubiera sido mejor traer una cubeta, no? me he ido la cubeta ya me dice cuando estamos aquí me dice oiga la cubeta ya no ya no te mando por los depretos porque ya estamos aquí dice caca jajaja creo que es que me hubieras dicho loco ahí me ha sacado una llave se me fue se pega lo decía un guapo mira se pega lo inteligente se pega pero los pendejos te pega de a madre júntate con gente pendeja y aprende a que? a las pendejadas júntate con gente inteligente para que aprendan bueno bonita vamos a ir a otro lance porque hay pescaditos por ahí bueno patita yo soy Cacarlos, hermanos de mojarra mira ya llegamos para la fritanga vamos a agarrar muchas vamos a agarrar unas cuantas para comer y pues iremos a la casa a fritar mira patita otra mojarita chita chita mira va a ver si ha vuelto un gato para el pescado vaya vean que los dos van a agarrar carnal y como la vas a guisar esta guapa la pura de no le digo pago en que no les decía mi vida no sé pero dispuesta que las mojarritas ahí corrieron así para adentro hay unas piedritas ahí no muy grandes chicoelonas pero pues ahí se vende ya nos agarramos tres, cuatro nada más que faltamos una pequeña vamos a ver si agarramos una poquita más y nos vamos a ir para el cantón a comer ¿poco quieres ir a comer? si como ustedes pueden ver estamos aquí casi a la orilla de carretera la gente nos ve aquí en Veracruz hay chamba nada más que lo que hace falta son trabajadores mucha gente en Bogona mira están cambiando de arriba hay chamba hay chamba vale ¡Otra! ¡Unapa! 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 ¡¡Unapa! ¡Hombre! Unas tortillitas, a ver si alcanzamos Otra franquita, otra Vamos a ver que hay que dejar otra Patita, pues ya venimos aquí a estas piedras Vamos a tirar otros o tres lancecitos más Vamos a ver si sacamos unas cuantas mojarritas Porque las gaviotas no ganaron una ahorita Nos apentejamos y nos la ganaron Así que vamos a ver si sacamos unas cuantas más Vamos a ir para la casa a completo ¡Es que estuvo muerto! ¡Es mojarrón que traigo! ¡No puedo con él! Mamita, ya vamos a parar Ya nomás vamos a sacar otros pescaditos Y dice que el que va a sacar otro Ahí dice el vato puede sacar otro ¿No? Ya, jodíganse Sacamos algunas cuantas, miren Vamos a contar, venganse, vamos a ver Una Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y el vato, once Bueno, pues ya, vamos a pararle Porque como le decimos Venimos para hacer el video, bandita, para empezar Y pues vamos a ir a preírla Mi carnal de Power No hay más instantes Muchísimas gracias por cuidar el canal Que ahí estamos Una cosa que queremos decirles es De que, pues mi carnal de Power Están teniendo a tirar la carrera, ¿no? Sí, carnal de Power O sea, no vayan a pensar No mames Oye, entonces falta técnica ¿Qué tal? Porque la verdad apenas estaba prendiendo mi carnal Y yo por eso no quise tirar Porque no sé Y pues queriéramos sacar unas cuantas mojarrillas Así que Vamos a Ahora el segundo paso es ¡Ay, la fritandita! Ahí está, va Ahí está, va Así que ya se lo saben Por delante Mirada para atrás Suscríbanse al canal Y ¡Caño, que tienes y pocos! Claro, pues Vamos por el cantón para freírla Así que ya se lo saben ¡Ánimo, mediciones! Chucky, chucky ¡Vámonos! Vamos a comer, mire Mire, mire Llevamos una suficiente Como para hacer una buena montana Así que ¡Vamos a comer, mire! Y el carnal de Power Vaya adelante Dice ¿Voy a tirar otro? ¿Voy a tirarle otro? A ver si A ver si saco un otro A ver si El vato va bien ching Dice Yo buen tiempo Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si este chamaco Es la leche Trae la leche A ver El porter, el porter ¡Con un porter! ¡Ja, ja, ja! Y con su garrito de jarocho Su garrito de ¡Yo soy conteño, amigo! ¡Hijo, yo soy conteño, amigo! Ahí lo tenemos, tío Tío ¿Eh? Dime que apuntar, ¿verdad? ¡Vaya! ¿Cómo le decimos? No, yo pensé que mi carnal Ya me la chingurería Porque no, apenas está perdiendo el vato Y como le dijimos Yo no quise tirar por lo mismo Porque pues nada más No soy bueno No sé tirar la atarraya Y pues queremos A ver unos pescaditos Para ella Para ir ahorita Porque fue porque ¿Vas a querer comer o no? ¡Sí! 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 Así que ya se las saben cuantitas Miren Vamos a comer mojarrita ¡Mirita! ¡Uh! ¡Uh! ¡Saludos a todas las banditas Que está ahí arriba! ¡Ahí están chambeando! ¡Dame, dame saludos! ¡Dame aquí a Carlos! ¡Allá está la! ¡Saludos para todas las bandas Que están chambeando ¡La banda chambeadora! ¡No mamada! ¡Ahí está ahí! ¡Mira, mira! ¡Ahí levantan los bracillos! ¡Si lo acaso a ver! ¡Eh! ¡Pura banda chambeadora! ¡Donde! ¡Animeo! ¡Pago está encerrado! ¡Que quiero sacar otra de esa! ¡Otra! 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 ¡Vamos a ir desviando! Como ustedes pueden ver Bata allá atrás Se ven nublados Los, 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 los Los, los edificios Se ven No sé, está Bueno, está nublado Más bien, ¿no? Pero sí se parece Como si quisiera llover Pero sabemos que no Pero no se quiera ¡No se quiera! ¡Víralo! 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 ¡Él quiera completarla! Pasó una lancha Y brincaron los pescadillos por ahí A ver si... A ver si mi canal agarra uno, dos, tres Para... Para la complete Para el próximo video Que vengamos a tirar atarraya Yo voy a tratar de aprender Antes de que hagamos el seguidor Y vamos a ver si yo puedo venir Y atarrayar yo Así que ya la saben Vamos a ver Mi canal de favor Me agarra algo Vas a caer las piedras arriba En las piedras, tú No, bueno, si me agarrabas a veces Bueno Pues tiro fallido Así que ¡Ánimo, bandita! Ahorita ustedes van a ver Cómo nos van a hacer ¡Wish! 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 ¡Wish!